4321 es el animal nacido en febrero del 2020. Es un hijo de Ernesto, un toro americano con prueba positiva, con más de 5.000 hijas en producción ya en este momento. Sobre una madre Dolman, muy buena 82, con 12.000 kilos de leche en producción. Una abuela materna Storr, muy buena 86, que llegó a producir 10.700 kilos de leche y un acumulado de 45.800 kilos como vitalicia. Y la abuela paterna, la madre de Ernesto, 17.126 kilos al 4% de grasa. Las tres cercanas madre promedian 13.300 kilos al 360 de grasa, 3.40 de producción.